... Yo vengo a hablar hoy de un tema que causa mucho interés por la afluencia de gente que viene y que es un tema muy controvertido, entonces, bueno, ya me ha presentado mi compañero y director del centro. Por ejemplo, quiero que al final de esta charla todas estas dudas que puedan generar sean resueltas, entonces, todo lo que tenemos en la cabeza de qué puede ser el ayuno, qué es lo que, para qué puede ser interesante, si es una moda o si en realidad a lo mejor es algo dañino para el organismo, todas estas dudas espero que al final estén resueltas y si no, por supuesto, estaré encantada de poder resolver las dudas. Antes de empezar con materia, me gustaría hacer un poco un brainstorming de todas las ideas que tenemos preconcebidas en la cabeza a lo largo de nuestra evolución y en nuestro crecimiento, que hemos metido en nuestra cabeza como ideas impuestas, quizás, o ideas preconcebidas que a lo mejor no tienen tanta razón de ser y las hemos adquirido de una forma sin preguntarnos si de verdad tienen una consistencia sólida a nivel científico. Porque, ¿cuántos de aquí habéis pensado alguna vez si es que esto de comer no debe ser muy bueno, si en realidad necesitamos comer para tener energía? Seguro que más de alguno lo habéis pensado, ¿verdad? O que hay que comer cinco veces al día. ¿Cuántas veces nos han dicho las cinco comidas al día importantes, no? O, bueno, por supuesto, que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Bueno, como eso, por supuesto, el tema de que si el ayuno es una dieta milagro, que si produce efecto rebote, o que si nos va a enlentecer el metabolismo, o que si vamos a perder mucha masa muscular... Seguro que muchas de estas reflexiones os las habréis hecho. El ayuno en realidad no tiene gran... O sea, en realidad no es nada más allá que simplemente dejar de comer. Eso es lo que hacemos todas las noches. O sea, no es nada extraño al organismo ni a la humanidad. Todas las noches estamos en ayunas, por eso desayunamos por las mañanas. El interés del ayuno sería prolongar este tiempo, porque en realidad el ayuno no cura de nada. Es el propio organismo que durante el tiempo que le dejamos de reposo es capaz de repararse, porque tenemos una naturaleza muy sabia que consigue a través de la homeostasis reequilibrar e intentar recuperar las lesiones del día anterior o todo lo que hemos pasado a lo largo de los días previos. Entonces, simplemente el ayuno va a tener el interés de dejar al organismo el tiempo suficiente para recuperarse y reequilibrarse. ¿No es maravilloso? En realidad, no es que sea una moda. O sea, esto, el ayuno ha estado dentro de la humanidad a lo largo de su historia. Los animales y los niños ayunan de forma instintiva. Cuando un animal está enfermo, se purga, deja de comer y en los niños igual. En la consulta muchas veces me vienen madres diciéndome que están angustiadas porque su niño ha enfermado y no hay forma de que coma. Es que no hay forma de que el niño quiera comer y yo les doy un poco la pauta de tranquilidad. Hay que dejar al organismo que recupere su energía y que tenga otra vez apetito. En ese momento se les pone una cara de iluminación a los padres de alivio, de decir no hay que estar agobiando a los niños para que coman. No. De hecho, los niños, cuando vuelven a recuperarse, recuperan el apetito y recuperan el peso perdido. Pero han dedicado su energía en recuperarse de una enfermedad. Por supuesto, a lo largo de las culturas y en todas las culturas y en las religiones se ha estado favoreciendo y fomentando épocas de ayuno. Por ejemplo, en el Ramadán. Y gracias al Ramadán tenemos un montón de estudios en los cuales se ha visto la influencia en la salud durante el tiempo de ayunos y a largo plazo. De hecho, el ritmo de comidas que tenemos hoy en día es algo completamente novedoso en la evolución de nuestra historia. Nosotros, al principio, en la prehistoria, no comíamos como ahora que tenemos tanto acceso a la comida sin una máquina en la nevera, en cualquier sitio. Lo que hacíamos era ayunar hasta que conseguíamos cazar. Y eso ha favorecido la progresión y la subsistencia humana. Con lo cual, el ayuno quizá tiene un interés mucho mayor del que nos pensábamos. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos llegado al exceso en todo. Estamos en una sociedad de exceso, en el sedentarismo, en un exceso de polución. Estamos continuamente expuestos a tóxicos múltiples, tanto por polución como por alimentos, los pesticidas, todos esos tóxicos que al final terminan en nuestro organismo porque los ingerimos y a que no sabéis dónde quedan esos tóxicos porque la mayoría son liposolubles, quedan en nuestro tejido graso. Y eso nadie nos ha dicho ni nos ha informado de todo esto. Todos los aditivos que además la alimentación, toda la alimentación conservada, todos los productos envasados están llenos de aditivos, todos los medicamentos que tomamos, pero no solamente los pacientes que son pluripatológicos y que necesitan un montón de medicamentos, personas sanas, mujeres con anticonceptivos, el antiinflamatorio para después del entrenamiento porque me duele la rodilla. Estamos en un momento en la historia en la que estamos expuestos a un montón de tóxicos y a un montón de medicamentos. También productos de limpieza y por supuesto el ritmo de comidas que nos han inculcado la cultura de las cinco comidas al día, del desayuno hay que hacerlo contundente, tiene que ser la comida más importante del día, de por favor no te vayas a la cama sin comer, no vayas de que no duermas. Algunos se ríe por ahí porque ya lo ha pasado o uno está enfermo y no tiene apetito pero o porque su madre se lo dice o porque ya lo tiene metido no tengo que comer, tengo que forzarme a comer. ¿Cuántas veces nos forzamos a comer y no estamos respetando nuestra naturaleza? Por supuesto no vamos a perder el momento de la comida aunque estemos trabajando porque si es la hora de comer hay que comer. Bueno, pues yo creo que después de esto nos tenemos que plantear y es normal que nos tomemos un descanso y hagamos una pausa porque hay que reflexionar sobre todas las creencias que tenemos en la cabeza. El ayuno es una oportunidad para tener este descanso tanto a nivel mental por supuesto como a nivel orgánico y nos podemos plantear el ayuno como un reposo como un acto de depuración y detoxificación una oportunidad para descansar para resetearnos y ponernos otra vez en marcha como un proceso de limpieza profundo a nivel profundo y como una puesta a punto no ponemos el coche a puesta a punto de vez en cuando o no hacemos una limpieza de casa general o no sacamos el armario de la temporada de verano o de invierno pues eso también en nuestro organismo es interesante. Y esto no solamente es interesante por lo que nosotros ya conocemos bueno pues sí es verdad a lo largo de la historia las culturas las religiones pues lo contemplan es que además en las últimas décadas cada vez hay más publicaciones sobre el interés médico y a nivel de salud que tiene el ayuno si nosotros nos metemos en PubMed y en Medline en las bases científicas médicas más importantes vemos que durante los últimos años cada vez hay más publicaciones y por qué hay que hacer un ayuno en realidad no es que haya que hacerlo simplemente hay que reflexionar qué interés puede tener nuestra salud ¿por qué? porque una de las cosas más interesantes es que cuando no comemos estamos dando un reposo a nuestro organismo y toda la energía que utilizamos para digerir y que es muchísima o sea todos sabemos y hemos experimentado en nuestras propias carnes lo que es tener una mala digestión cuando nos damos una comilona estamos que no podemos ni pensar de verdad que el organismo utiliza muchísima energía en hacer una digestión ¿qué pasaría si toda esa energía la dedicásemos en vez a digerir a recuperarnos? bueno yo lo dejo ahí caer creo que puede ser algo muy interesante pero es que además cuando nuestro aparato digestivo no está asimilando ¿sabéis lo que pasa? que invierte su funcionalidad y empieza a excretar empieza a eliminar empieza a depurar estamos consiguiendo una inversión de la función y como interés científico el ayuno ha despertado interés porque se ha visto que reduce la inflamación sistémica de hecho se puede observar en analíticas donde los marcadores inflamatorios disminuyen y reduce el daño oxidativo a nivel celular ¿qué sucede durante el ayuno? bueno nosotros cuando comemos tenemos los macronutrientes que nos van nos van aportando la energía necesaria pero cuando no comemos nuestro organismo no vive del aire nuestro organismo se nutre de nuestras reservas ¿qué reservas tenemos? bueno pues por un lado tenemos las reservas de glucosa que todos conocemos esos hidratos de carbono que hemos absorbido y que están a nivel sanguíneo y que las tenemos a nuestra disposición de forma rápida pero además nuestro organismo es muy sabio y dice bueno por si acaso yo voy a hacer un pequeño almacenaje y parte de esa glucosa queda depositada en forma de glucógeno en el hígado y a nivel muscular eso nos daría lugar a una reserva aproximada de 24-48 horas ¿qué poquito tiempo para que lo que estamos comiendo nos sirva solo de recurso energético durante uno o dos días? bueno pues es que en realidad nuestro organismo tiene un depósito muchísimo mayor que va a ser un combustible para muchísimo más tiempo y eso es nuestro tejido graso estimando una persona media de unos 70 y 70 kilos con aproximadamente 10-11 kilos de reservas de tejido graso sabiendo que las grasas nos dan 9 calorías por gramo en el cálculo en el cómputo nos daría suficientes calorías para 30-40 días de ayuno es decir tenemos reservas suficientes para tirar sin comer ¿de acuerdo? las proteínas también son una parte de reserva lo que pasa es que parte de las proteínas son menos importantes pero otras son vitales con lo cual el tejido proteico sí que es el tejido muscular el último en empezar a consumirse de hecho cuando llegamos a ese momento en el que el cuerpo tira de las proteínas esenciales ya no estamos hablando de ayuno estamos hablando de inanición que no tiene nada que ver con el ayuno es el fin del ayuno esto es lo que pasa durante el ayuno los niveles de glucosa a partir de los primeros días las 24-48 horas de ayuno disminuyen su concentración y luego se mantienen estables por un proceso de neoglucogénesis que nuestro organismo produce para mantener unos niveles estables mientras tanto son los cuerpos cetónicos los que empiezan a subir y van a ser nuestro combustible durante todo ese tiempo estas son unos de los procesos metabólicos que van a conseguir mantenernos con esa cantidad de glucosa a partir del glucógeno que tenemos a través de la glucógenolisis que coge el glucógeno que tenemos almacenado y lo transforma en glucosa mientras nuestro organismo empieza a adaptarse a la utilización de los cuerpos cetónicos la gluconeogénesis siempre va a ser un proceso que va a estar activo a lo largo del ayuno y va a utilizar el lactato del músculo esquelético algunos aminoácidos y el glicerol que surge de la degradación de los triglicéridos entonces durante el ayuno principalmente vamos a pasar por tres fases la primera fase es la que aparece durante los primeros dos o tres días y es pues ese momento en el que nuestro organismo está viviendo de las reservas últimas de la última alimentación y de las reservas de glucógeno que tenemos en el organismo después pasamos a una segunda fase en la cual ya nuestro organismo empieza a tirar de ese depósito graso es cuando entramos en cetogénesis y la tercera fase es la que he comentado en la cual se acaba nuestro tejido adiposo y pasamos a consumir las proteínas esenciales estaríamos hablando del fin del ayuno porque entraríamos en un estado de inanición con edema con signos de edema y anasarca por la pérdida de proteínas entonces ¿por qué me ha interesado a mí el ayuno? bueno el ayuno en mi consulta ha sido siempre una herramienta que he utilizado de forma complementaria porque es la herramienta terapéutica no farmacológica de mayor impacto entonces tener algo tan potente al servicio del paciente y que no es una pastilla más siempre me ha parecido muy útil y bueno también por el tema de concienciar porque esto o lo concienciamos los médicos o la gente que estamos un poco con la divulgación o si no nadie nos ha enseñado esto porque la industria alimentaria no se beneficia de esto entonces no va a haber mucha promoción de este hábito además es una herramienta muy simple y está al alcance de cualquiera de los pacientes de cualquiera de las personas que se lo quiera plantear está al alcance no es nada complicado por supuesto tiene que estar siempre guiado por manos de un experto eso nunca me aburriré de decirlo el ayuno puede ser una medida muy potente pero siempre bajo una buena información un buen asesoramiento y una buena guía porque si no podemos confundir síntomas que aparecen durante el ayuno como síntomas de empeoramiento o de agravamiento ¿de acuerdo? y eso es importante tenerlo en cuenta porque si no no vamos a obtener los beneficios reales del ayuno entonces el ayuno lo podemos utilizar ¿quién es? pues todo el mundo está indicado para cualquier persona tanto que esté sano porque le interese hacer una puesta a punto mejorar su capacidad vital pues a nivel a lo mejor físico pues le interesa perder tejido adiposo pero sobre todo porque mejora el estado general mejora la salud mejora es una técnica anti-aging maravillosa pero también dirigido a pacientes en múltiples patologías se puede indicar el ayuno sobre todo problemas metabólicos pacientes con síndrome metabólico que engloba la obesidad la hipertensión problemas cardiovasculares diabetes diabetes mellitus problemas de infecciones agudas problemas dermatológicos reumatoideos incluso hay estudios que avalan en el cáncer el ayuno como medida favorecedora de la sensibilización de las células cancerígenas a la quimioterapia protegiendo a su vez a las células sanas eso es una medida maravillosa eso es que no hay ninguna pastilla que lo haga también ante los traumatismos para favorecer la recuperación de las fracturas e incluso para ciertas adicciones pues alguien que no que no es capaz de dejar el tabaco bueno pues a lo mejor el ayuno puede ser interesante porque claro salen todos los tóxicos y uno tiene un mal mal sabor y entonces es más fácil deshabituar entonces a la hora de resumir un poco los beneficios del ayuno yo me quedaría con estas tres ideas ¿por qué? porque me parece que son las más revolucionarias por un lado el ayuno favorece un tiempo de reposo digestivo durante este tiempo como no estamos comiendo el organismo está dedicando toda su energía como os he comentado en vez de a la digestión a otro tipo de procesos metabólicos o procesos de curación y de regeneración y para la eliminación de desechos como invierte sus funciones empieza a eliminar y a detoxificar cuando estamos comiendo no nos damos cuenta de que estamos sometidos a una alternancia de glucemia en picos glucémicos cada vez que comemos nos sube la glucemia y nos sube proporcionalmente el nivel de insulina que el páncreas segrega para retirar esa glucemia esa glucosa de sangre cuando comemos de la forma que habitualmente comemos todos esos cereales refinados toda la alimentación más la que estamos comiendo todo lo que es de más fácil la absorción eso produce picos insulínicos mucho mayores porque es desproporcionada la absorción de glucosa de una forma no moderada con fibra entonces produce picos glucémicos y a su vez picos insulínicos tan grandes que nos produce una hipoglucemia reactiva de tal forma que con esa hipoglucemia nos vuelve a entrar hambre qué paradoja hemos comido pero nos entra hambre al rato estamos siempre con una dependencia de la comida y además nos produce mal humor nos produce cansancio astenia eso es en el ritmo en el que nos estamos moviendo la sociedad actual hoy en día por lo tanto en un reposo digestivo como el ayuno conseguiremos niveles de insulina estables además durante un reposo digestivo como es el ayuno favorecemos que disminuyan los procesos de putrefacción y de fermentación intestinal mejorando patrones de disbiosis que es algo que trabajamos mucho desde la medicina integrativa con lo cual es una herramienta muy muy interesante y además hay estudios científicos que hablan sobre la estimulación de las células madres intestinales durante el ayuno entonces es interesante tenerlo en cuenta como herramienta terapéutica por otro lado otro de los beneficios grandes del ayuno es que favorece la cetogénesis probablemente conocéis la cetogénesis por las dietas cetogénicas de las que se hablan cada vez más bueno pues el ayuno es una de las formas más interesantes de activar la cetogénesis ¿qué es la cetogénesis? es la adaptación metabólica por la cual nuestro organismo pasa de en vez de tener como combustible principal la glucosa pasa a tener como combustible principal los cuerpos cetónicos y al bajar los niveles de azúcar en sangre disminuyen los de insulina favorece una disminución a la resistencia de la insulina y algunos marcadores inflamatorios como la IGF-1 además los cuerpos cetónicos aumentan ciertos neurotransmisores que nos producen una mejoría a nivel neuronal y producen efectos de neuroprotección de hecho hay estudios en el Alzheimer en los cuales se ve que cuando aumentan los cuerpos cetónicos mejoran los síntomas del Alzheimer además los cuerpos cetónicos mejoran y disminuyen la concentración de las especies reactivas de oxígeno que son los promotores de muchas enfermedades para quien le interese un poquito los niveles de cetosis en los que nos movemos en un ayuno en un ayuno en una persona no diabética entramos en unos niveles de cetosis que no son los del rango de cetoacidosis diabética de acuerdo nuestro organismo con una secreción de insulina adecuada es capaz de mantener unos niveles que no son patológicos y como tercer punto importante es que activa la autofagia ¿y qué es eso de la autofagia? bueno pues como su propia palabra indica la autofagia es un fenómeno de autodigestión cuando no comemos se produce un cambio en las hormonas disminuye la insulina aumenta el glucagón y otras enzimas como la mpk que favorecen el proceso de la autofagia ¿y qué es esto de la autofagia? pues es la capacidad que tiene el organismo de degradar lo que le sobra para reutilizarlo estamos hablando del reciclaje celular qué interesante es que es que ahora existe una pequeña industria interesada en este proceso y quiere crear una pastilla para producir esto bueno pues lo tenemos a nuestro alcance antes de que nos lo intenten vender que sepáis es que lo tenéis a vuestro alcance de hecho este tema de la autofagia se llevó el premio nobel hace un par de años por este biólogo japonés Yoshinori Yoshinori Osumi que bueno pues mejoró el entendimiento de los mecanismos que favorecen la autofagia aunque de la autofagia ya se estaba hablando hace varios años Christian Nedoux en el 74 ya descubrió el mecanismo que se produce con la autofagia la fagoticitación por parte de los lisosomas de todas las organelas y las proteínas degradadas bueno y ahora ya a nivel práctico bueno ya hemos entendido cuáles son los beneficios del ayuno nos has convencido pero bueno eso como lo llevamos de forma práctica bueno muchísimas opciones para hacer que el ayuno sea una herramienta terapéutica interesante dentro de los extremos el comer como hemos visto a todas horas y el no comer nada pues hay un rango en el cual tendríamos que valorar e individualizar pues cuál es el interés y cuál va a ser la capacidad de cada persona de llevar a cabo ese ayuno hay más o menos dos tipos de ayunos o bueno cuatro tipos de ayunos para que un poco entendáis cuando empezáis a oír ayunos de estos ayunos de otros tipos podemos hacer un ayuno total que significa que no comemos nada más que beber agua puede ser un ayuno parcial en el cual bueno pues la gente que peor lo lleve que no sea capaz de solamente estar a base de agua bueno pues se incorpora algunos licuados de frutas algunos caldos yo en realidad creo que eso es un error de concepto porque eso no es ayuno puede ser un reposo digestivo que no está mal y que probablemente también eso produzca muchísimo beneficio en la salud pero no es un ayuno eso es un reposo porque estás introduciendo nutrientes con lo cual el intestino y tu sistema gastrointestinal no está revirtiendo la función porque sigue absorbiendo nutrientes aún así aún así es interesante tenerlo en cuenta porque bueno pues también produce efectos beneficiosos en la salud luego podemos hacer los ayunos intermitentes que ya eso sí que seguramente lo habréis escuchado que son los ayunos en los cuales se prolonga el tiempo de ayuno nocturno pues por delante y por detrás aumentamos la cantidad de horas y pasamos a lo largo del día varias horas sin comer o que a lo mejor pasamos un día comiendo normal al día siguiente comiendo una pequeña cantidad o que de repente un día a la semana no comemos nada bueno hay múltiples opciones para hacer un ayuno intermitente y cuál es para mí el ayuno más interesante a nivel médico por supuesto pues el ayuno total prolongado en el cual pasamos varios días sin comer nada simplemente a base de agua este sería el ayuno total muy aburrido pero tiene luego muchos beneficios los ayunos modificados como os he comentado y los ayunos prolongados o intermitentes ampliando el horario de no comida hay varios libros hay mucha gente hablando del tema del ayuno están las pautas de 12-12 es decir comemos durante 12 horas y las otras 12 horas no comemos nada que eso simplemente es dejar de comer de cenar a las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana no comemos nada no es mucho si no te importa luego en las preguntas me comentas me comentas entonces durante esas horas pues no comemos nada a mi me parece bastante respetuoso con la naturaleza porque la verdad es que no es una cosa muy extraña de hecho en los países anglosajones en Francia en Suiza en Alemania cenan a las 7 de la tarde si es que somos en España en los países mediterráneos donde nos prolongamos hasta altas horas de la mañana pero en el resto de los países se cena prontito y se desayuna más o menos igual que nosotros entonces es simplemente respetar las horas nocturnas en las que oscurece y ya no comer de hecho cambia mucho hay un proceso de cronobiología en el cual nuestro organismo está adaptado a que con la bajada de la luz solar nuestro organismo se prepara para el reposo para la anabolización entonces si podemos favorecer que las horas de comida sean durante las horas de luz o al menos durante este margen de tiempo pues vamos a estar mejorando nuestra salud están los ayunos intermitentes más famosos son los de 14-16 horas es decir intentar adelantar lo antes posible la cena y luego saltarse el desayuno ese gran ese gran mito del desayuno entonces es verdad que uno se puede tomar una infusión un café porque eso son bebidas acalóricas y se pueden tomar durante el tiempo del ayuno pero reducimos el horario de comida a unas horas determinadas y sobre esto hay muchísima bibliografía y muchos estudios en los que analizan y comparan poblaciones en las cuales se deja a una población con una dieta hipocalórica de forma mantenida como tenemos a tantos pacientes diabéticos cardiopatas bueno que es una dieta muy aburrida y la gente nosotros lo recomendamos pero la gente lo tiene que hacer toda su vida es tremendo bueno pues se compara este tipo de población con población a la cual se le hace restricción o sea ayunos a días alternos y el día que comen comen a placer por supuesto no a matutanos y otro tipo de alimentación así pero bueno comen llenándose sin tener que hacer una restricción calórica comen se sacian disfrutan de la comida y al día siguiente ayunan bueno pues a largo plazo se ve que la obtención de beneficio y disminución de parámetros inflamatorios es la misma bueno pues es una grandísima noticia para los médicos desde luego y para los pacientes también otro tipo de ayunos muy famosos son el de 5-2 en los cuales se cogen dos días de la semana no seguidos y se dedican esos dos días pues para hacer un ayuno completo o un ayuno muy reducido de poquitas calorías o a días alternos como os he comentado antes y ahora sobre en lo que hay muchísima investigación y cada vez más interés es en este tipo de dieta que simula el ayuno que es reducir la ingesta de calorías pues a 500 600 kilocalorías al día durante 4-5 días pues por ejemplo una vez al mes yo bajo los criterios que tengo según lo que veo en mi consulta la experiencia que tengo tanto personal como en mis pacientes y lo que he estudiado esto claro tiene un beneficio en salud pero si no entras en cetogénesis no se te quita el hambre con lo cual no sé yo que es más duro si pasas unos cuantos días sin comer nada y que se pase el hambre o estar varios días comiendo 500 calorías eso ya hay que individualizar como con todo ¿por qué? porque lo mejor es enemigo de lo bueno como decía Sigmund Freud entonces a veces hay que llegar a la conclusión de qué es lo mejor para mi paciente qué es lo que va a provocar mayor adherencia terapéutica ¿cuáles son los síntomas que aparecen durante el ayuno? bueno pues los síntomas habituales son la fatiga un poquito de mareo a veces dolor de cabeza a veces hay náuseas ¿de qué depende esto? pues principalmente de la cantidad de tóxicos que tenemos en el organismo ¿por qué? porque cuando estamos ayunando si empezamos a tirar de nuestro tejido adiposo y en nuestro tejido adiposo hay tantos tóxicos porque son liposolubles cuando pasan a sangre nos producen todo ese revoltijo ¿de acuerdo? por eso es tan importante que haya un asesoramiento médico o al menos por parte de un equipo especializado en ayunos se pueden recomendar algunas infusiones algunos enemas pues para preparar al intestino porque es cierto que cuando uno no come pues hay un estreñimiento asociado pero que simplemente porque el organismo está en otro proceso también se pueden utilizar algún tipo pues de sueros que si hay algún momento en el que uno le baja mucho la tensión pues tener un solo salino o por ejemplo algo de homeopatía que nos ayude a mejorar esos síntomas pues nos pueden ayudar a mejorar esa sintomatología durante ese tiempo y hacer una adherencia mayor y completar el ayuno se aconseja como digo aquí como os he comentado y no me cansaré de repetirlo que siempre haya un asesoramiento por un equipo especializado ¿cuándo puede hacer uno un ayuno sin tener que consultar a su médico? hombre pues yo siempre recomiendo que haya un asesoramiento pero si uno es una persona sana y va a hacer un ayuno intermitente que tampoco es algo tan complicado pues bueno pues uno puede ir experimentando y yo creo que al final para salir un poco de las creencias no hay nada mejor que experimentarlo bajo la propia persona y ver qué efectos tiene el ayuno en cada uno está desaconsejado el ayuno no vale para todos está desaconsejado en ciertas poblaciones en las poblaciones con trastornos de la conducta alimentaria no está indicado hay que tener mucho cuidado con la bulimia y con los antecedentes de anorexia tampoco por ejemplo en embarazadas lactantes niños adolescentes que están en pleno crecimiento a no ser que hayan enfermado o que sea un momento indicado a nivel terapéutico en algunos pacientes diabéticos tipo 2 insulina independientes pues el tema de que la insulina no esté funcionando bien no es que no esté indicado pero necesitaría una revisión médica muy exhaustiva y bueno situaciones un poco más patológicas como la insuficiencia hepática grave o renal entonces para que haya un buen éxito en los beneficios que podamos sacar del ayuno es importante una buena entrada y una buena salida para que todos esos beneficios se prolonguen en el tiempo y saquemos lo mejor de esa experiencia para eso va a hablarnos Elisa porque como nutricionista creo que es un buen aporte a cualquier persona que se esté planteando hacer un ayuno como tiene que hacer para entrar y para salir de ello Bueno pues efectivamente yo voy a hablar de la parte más práctica porque como ha dicho la doctora pues hay que tener un buen asesoramiento sobre todo para cuando vamos a hacer ayunos largos si vamos a hacer un ayuno intermitente y estamos en un contexto de una dieta sana que eso es la base de todo al final que comamos bien pues no tenemos que hacer ninguna preparación lógicamente porque van a ser ayunos cortitos y además normalmente pillamos la noche de por medio entonces es sencillo y bueno tiene muchísimos beneficios como la doctora ya ha hablado entonces yo no voy a hablar de esto simplemente voy a hablar de la entrada y la salida que aún así tiene que ser personalizada o sea que siempre nosotros tenemos unos protocolos por la experiencia pues al final vas haciendo unos protocolos para pacientes que los tenemos ahí y los utilizamos pero luego bueno pues hay que valorar la toxicidad de ese paciente la patología si tiene estreñimiento no tiene estreñimiento y adaptarlos voy a hablar de esto brevemente porque luego queremos que haya preguntas que seguro que hay muchas y voy a hablar también de un protocolo un programa que nosotros tenemos de ayuno terapéutico en la clínica que va muy monotorizado por todo el equipo entonces pues gracias a todo lo que se hace a la vez que el ayuno y tenemos esos beneficios que hemos visto y nosotros los potenciamos con otros tratamientos entonces pues se maximiza todos los beneficios del ayuno entonces cuáles son los objetivos de que se haga una buena entrada al ayuno que es fundamental si vamos a hacer un ayuno de 3, 4 o 5 días no debemos entrar nunca sin hacer nada antes o sea decir mañana me pongo a ayunar y no como podemos hacerlo pero seguramente la sintomatología va a ser muy fuerte y entonces bueno pues si alguien nos dice aunque nos lo indique un médico siempre es bueno que nos digan qué tenemos que hacer antes y nosotros en la clínica pues lo hacemos desde nutrición como ya ha comentado camino es fundamental que el paciente no tenga estreñimiento si nos sometemos a un ayuno con estreñimiento con un estreñimiento que además ya viene de lejos pues la toxicidad que tenemos a nivel intestinal y a nivel de esa relación entero hepática a nivel también la sobrecarga hepática que ahí es muy fuerte entonces luego vamos a tener mucha sintomatología entonces pues a lo mejor a ese paciente tenemos que decirle bueno pues antes vamos a prepararte vamos a estar esta semana haciendo una dieta específica para que vayas al servicio darte ciertas ayudas naturales para favorecer esto y eso es fundamental o enemas en el caso de que tenga estreñimiento durante el ayuno aunque durante el ayuno no es tan 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 preocupante porque no está comiendo pero antes sí que es fundamental empezar a favorecer los procesos de detoxificación si vamos ya haciendo una dieta depurativa antes pues luego también pues ya hemos eliminado tóxicos antes de empezar con la eliminación masiva que hay en el ayuno y adaptar también a la persona a esa reducción de calorías que también es bueno pues porque si no lo va a pasar un poquito peor al principio tanto físicamente como psíquicamente si los días de antes ya como muy poco ya voy más preparado psíquicamente entonces prevenimos crisis depurativas ¿qué tenemos que hacer esa semana anterior al ayuno? pues evitar todos aquellos alimentos que sabemos que son más inflamatorios más tóxicos he puesto aparte de ahora hablar de esto el otro día el Harvard ya empezó a hablar bueno ya habla desde hace mucho tiempo pero sacó esto sobre los alimentos que nos inflaman los que no y como de algo que llevamos hablando tantísimo tiempo pues ya ya estamos está hablando todo el mundo ¿qué es lo que nos inflama y lo que tenemos que evitar? pues la comida precocinada toda esa carga de químicos que al final no le sirven a nuestro cuerpo y tiene que eliminar y bueno que si hemos llevamos comiendo los días antes del ayuno pues vamos a tener que eliminar mucho más las frituras los azúcares y harinas refinadas muchos protocolos de ayuno que yo me he leído te recomiendan que justo antes del ayuno hagas un día solo a frutas pues nuestra experiencia es que no tiene mucho sentido porque estás tomando tanto azúcar la carga glucémica la está subiendo tanto que luego va a ser mucho más difícil que entres en cetosis que es lo que queremos propiciar cuanto antes ¿no? entonces el protocolo nuestro cambia un poquito en ese sentido grasas animales embutidos carne roja vamos a quitarnos las proteínas un poco antes para ya empezar a acostumbrar al cuerpo a una dieta más vegetariana lácteos que son bastante inflamatorios ya lo sabemos el alcohol por supuesto ¿vale? y entonces va a haber protocolos específicos nosotros proponemos un protocolo de tres días que es lo que solemos proponer en casi todos los pacientes y luego se puede adaptar en el día uno y dos o sea tres días antes de hacer el ayuno pues empezamos con una dieta muy rica en vegetales ¿cuál va a ser esta dieta? pues yo propongo por la mañana un smoothie depurativo ¿vale? lo adapto y propongo el smoothie en función del paciente que tenga pues si es un paciente que tenga que tiene estreñimiento pues a lo mejor en ese smoothie le pongo más cítricos le pongo semillas fibra cosas que favorezcan el vaciado gástrico si no a lo mejor simplemente me baso en un smoothie de pues verde de pues con hojas verdes con pepino ¿vale? pero un smoothie detox luego en la comida una ensalada fresca con un cereal integral por supuesto que también le va a ayudar a ir al servicio una quinoa un arroz integral y en la cena verduritas al vapor y una proteína de fácil digestión pues un pescado blanco que no tenga mucha grasa o huevo ¿vale? estos son tres días antes lo que tendríamos que hacer para entrar en el ayuno y tres comidas solo porque como decíamos pues ya vamos alargando esas horas de ayuno y entonces ya salimos de la dinámica de comer cinco veces y nos vamos adaptando entre horas mucha agua infusiones todo esto es importante porque bueno nos ayuda psíquicamente las infusiones ayudan mucho porque tienen sabor y entonces nos ayudan a llevarlo y también por ejemplo los calditos calientes tienen una sensación de saciedad en el estómago entonces algo que también reconforta mucho y viene bien y el día justo de antes nos volvemos a tomar nuestro smoothie detox en la comida simplemente verduras crudas que son las que más favorecen los procesos de detoxificación sobre todo mucha verdura verde la clorofila es muy depurativa y por la noche una sopita depurativa antes del ayuno la noche anterior lo ideal es que ya empecemos a ayunar con un caldito depurativo si lo hacemos con alcachofas con apio con puerro pues esto va a tener mucho potasio todas las sustancias que tiene la alcachofa los amargos siempre son muy depurativos para el hígado pues nos va a ayudar ya para empezar a detoxificar infusiones depurativas también pongo estos son protocolos que nosotros hacemos que queríamos que los conocierais luego ya viene el ayuno hídrico porque estamos hablando de un ayuno de 3, 4, 5 días entonces ahí es agua agua pero ¿qué pasa con el hambre? bueno yo creo que esto ya lo ha explicado muy bien la doctora en este estudio lo que se ve es que la grelina la grelina es la hormona que nos produce apetito es la que el estómago produce y nos dice hay que comer que tengo hambre pues lo que se ha visto es que a diferencia de lo que pensábamos que según van pasando las horas del ayuno la grelina va también disminuyendo siempre con ciertos ciclos ¿vale? porque nosotros siempre vamos a tener una producción hormonal X igual que la insulina pero va disminuyendo entonces llega un punto que desaparece el apetito por esto por los cuerpos cetónicos que también nos hacen estar en estado de alerta y tener mucha energía porque la insulina está totalmente regulada no hay subidas y bajadas de glucosa entonces lo del hambre desaparece otra cosa que soy yo como nutricionista pues tengo que estar ahí con los pacientes ayudándoles es el factor psicológico que se está ahí entonces yo puedo estar soñando con comer aunque realmente no tenga un hambre fisiológica también es la motivación de que estoy en ayuno y entonces eso también ayuda mucho pero tomar infusiones que sepamos que no pasa absolutamente nada ¿vale? las infusiones de hierbas al final no tienen nutrientes agua con limón y stevia la stevia es un edulcorante totalmente acalórico y endulza y bueno pues tenemos ese sabor dulce que a veces buscamos el limón al final bueno sí tiene algo de vitamina C que se pierde a lo largo del rato porque la vitamina C se pierde muy rápido tiene potasio pero es una cantidad mínima de nutrientes el café solo la cafeína por la mañana también nos ayuda a tener un estímulo y nos hace sentirnos mejor y bueno y el sabor del café que también es algo a lo que estamos muy acostumbrados o calditos de verduras sin echarle aceite ni nada para que no haya ninguna caloría prácticamente pues son ayudas que nos van a venir bien mientras estamos ayunando aparte simplemente el agua y luego ya viene la salida que esta es fundamental esta es casi más importante que la entrada porque si hemos ayunado y luego empezamos a comer de todo de verdad que no tiene ningún sentido nos vamos a encontrar fatal aún así va a haber síntomas normalmente cuando empecemos a comer pero si encima comemos de todo ya la sintomatología las diarreas van a ser muy fuertes lógicamente porque hemos tenido un reposo absoluto entonces esto es muy 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 importante ¿vale? incorporación progresiva de alimentos para la adaptación gastrointestinal nosotros avisamos oye si cuando comas la primera fruta tienes un poquito de diarrea es normal pero se corta rápido si lo hacemos bien porque podemos dar incluso probióticos ayuda para que esto se corte equilibrar el ritmo intestinal evitar el efecto rebote del peso algo que siempre nos preocupa si la adaptación es progresiva no va a haber un efecto yo-yo ¿vale? pero lo vamos haciendo poquito a poco y evitar la sobrecarga hepática después de un ayuno y aquí también hay una fase la primera bueno la última noche empezamos ya con nuestro caldito de verduras para empezar a tomar algún nutriente pero muy muy poco a poco el día uno después del ayuno lo que se toma primero normalmente es fruta fresca de baja densidad calórica es decir no me tomo un mango o un plátano porque tiene mucho azúcar pero me puedo tomar sandía melón frutas que tienen baja cantidad de azúcares verdura cruda os adentro un poco en lo que habíamos hecho antes al revés infusiones depurativas para seguir favoreciendo la depuración y un caldito de verduras el primer día es solo vegetal no tomo nada más el segundo día ya incorporamos los granos ¿vale? incorporamos porque vamos a empezar con una dieta vegetariana que es la que mejor se tolera después de un ayuno incorporamos el arroz la quinoa algún cereal integral pues para y también ir favoreciendo el que tengamos fibra prebiótica que nos va a ayudar a ir regulando ese tránsito intestinal si de repente tiene la persona un poco de diarrea pues mejor arroz que quinoa por ejemplo todo hay que adaptarlo y seguimos con nuestra sopita depurativa por la noche entonces los ayunos intermitentes por la noche lo seguimos haciendo y el tercer día es el que ya incorporamos las proteínas animales y ya entramos en una alimentación normal sana antiinflamatoria para mantener todo lo que hemos conseguido pero lo que queríamos dejar claro es que esta entrada y esta salida son fundamentales que no os metáis en un ayuno así sin asesoramiento y sin hacer nada de esto y entonces ya lo primero que suelo meter yo es el pescado blanco porque es la proteína de más fácil digestión y luego ya vamos con la carne con el huevo con todo lo demás con las legumbres con una alimentación pues normal y la duración de la fase de salida pues va a depender de la cantidad de días que ayune y normalmente lo que cambiamos es el día uno el día que he dicho que es solo de vegetales pues si he hecho tres días de ayuno o cuatro pues solo hago uno pero si me he hecho una semana entera pues ya le metemos dos lo adaptamos normalmente nosotros más de una semana de ayuno no lo hacemos por ejemplo en nuestros protocolos de la clínica bueno y que es el programa DAD que es nuestro programa y ya pasamos a preguntas bueno este es un programa que nosotros hacemos en la clínica en el que bueno pues recibimos a los pacientes tienen una consulta médica si el médico considera que podemos entrar en ayuno pues si no es un diabético insulino independiente o alguna patología que no se pueda pues se propone un programa de ayuno terapéutico ¿no? entonces lo que hacemos es que primero tiene una consulta nutricional se les indica pues esta entrada y esta salida se les mide toda su composición corporal porque nosotros queremos valorar que no haya una pérdida de proteínas que lo que se pierda sea grasa pues de donde vienen si están haciendo una dieta correcta o no antes de entrar en este ayuno luego también se le hacen analíticas se le miden constantes vitales como está su tensión como están sus factores inflamatorios homocisteína bueno se hace un chequeo del paciente y durante el protocolo de ayuno lo que hacemos es que además de ayunar pues el paciente viene a la clínica y entonces pues se le ponen por ejemplo tratamientos de homeopatía que se pueden poner en un ayuno que los pone la doctora pues por si tiene síntomas si tienes náuseas si tienes mareos entonces todo eso se puede controlar con tratamientos de homeopatía se ponen sueros endovenosos para favorecer los procesos de detoxificación del paciente ya que estamos detoxificando pues lo favorecemos con esto se hacen drenajes linfáticos se entra en un protocolo en el que vas muy monotorizado guiado se hace un asesoramiento psicológico cuando estamos ayunando normalmente hay una movilización a nivel psicológica que es muy importante es como cuando no comemos pues a nivel emocional también nos sentimos muy revueltos pues también se hace una consulta con una psicóloga o una psicoanalista entonces bueno se hace un protocolo que está muy bien porque es mucho más exitoso primero los procesos que queremos buscar que hemos explicado aquí la depuración la detoxificación la regulación de todos los parámetros metabólicos y para el paciente es mucho más llevadero y tenemos un protocolo de cuatro días y de seis días y ese protocolo que hacemos nosotros que también nos está ayudando mucho a tener experiencia clínica en todo esto que en el ayuno que yo como nutricionista pues me he metido llevo estudiándolo tiempo pero me he metido hace poco pues lo hemos llamado así detoxificación ayuno y drenaje entonces para que conozcáis estos protocolos que nosotros hacemos y nada más vamos a ver Gracias.